Hola chicas lindas tardes, estamos aquí en, bueno, se llama Jaowen, y en tip table me llaman como Jaowen Gin, algo así, bueno aquí se los pongo de todos modos, para que ustedes lo vean, esos son los números, se los voy a poner abajo en la descripción del video, y pues les llegaron nuevas cosas, ellos están entre lo que es el Carmen y lo que es Argentina, se puede decir que más o menos es como la mitad de entre las dos calles, y pues miren, llegó la capa, la capa se ve de muy buena calidad, ya igual es cuestión de que ustedes la vean, porque se ve muy grande, y bueno, aquí dice que la medida de 3x3 vale 850 la pieza, de 2x2 en 750 la pieza, y me refiero a que si viene maciza, porque ahora ya está en carpas, también hay calidades, y eso se ve muy bien, miren, hasta la parte de toda la estructura, se ve muy bien, esa es la de 3x3, ¿no? Sí, sí, sí se ve, grande, y bueno, les llegaron muchos, como se podría decir, para los baños, por ejemplo, este vale 86 pesos, aquí son mayores, son tres iguales, de esta zapatera, oye, eso puede ser como un clasesito, en 2.45, y... 41, princesa, 2.41, ah, lo que sí, ay, pero está largo, lo que sí, en esta tienda me gusta, porque baja bastante por, este, por... Bueno, aquí dice, es que te dice, primero te marca, ¿cuál es el modelo? Ay, 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 ahí está, B26, Ay, Dios, perdón, aquí está, B26 es la medida de 1.16 por 30 de profundidad, por 1.10 de alto. ¿Está bien, no? Ajá. Este que se cayó, o que tiré, en 2.73, este igual es un clóset, y tiene 1.30 por 45 por 1.75 de alto, está muy bien. Uy, está muy fuerte el sol, demasiado, miren, esta igual es otra zapatera, y ahí vienen las medidas de cada una, y vale 199, esta es la A8, y una medida de 60 por 30 por 1.43 de alto. Miren, este vale 241 pesos, y le digo que es así como, pues sí, como un tipo de rat para jalar y andar trayendo. Este vale 143, si me gusta, espérenme, a ver si me pongo. Ah, ¿cómo salen las zapateras? Ahí dice que 120, 101. Ah, ok, ok. Mira, este trae rueditas, me gusta, este vale 164, y este vale 143, también. Esa, esa la tengo en 2.40. Como a un ladito de, ahí lo voy a poner, gracias, a un ladito del refri o algo así, caiga un espacio, bien se puede meter. Ese es otro closet, en 2.45, con la medida de 1.5 por 45 por 175. Está muy bien. Las zapateras, esas se ven resistentes, y valen 93, 120, es que dependiendo la medida. Está muy bien. Aquí hay muchas zapateras, así como de coletitas de 5 pesitos, 3 pesitos. Como mucho coleterito. Ándale. Como un pincito. Ah, que estás picando. Ay, mirad, atrás. En 10 pesitos, está bien, eh. Se ve bonita, miren. Pero es una pinza, este, no muy grande, pero está bien. ¿Esta es qué precio? 240. 250. 250, está muy padre, porque tiene 3 metros por, este. Y este te creo que me dio precio de, de una pinza. Este es el que decías, sí, que la verdad se ve muy padre, porque ya trae como este tipo de. Ajá, de mariposa, le dicen, ¿no? Pero miren, o sea, eso es lo que le hace más resistente. Como que no es, como que este está muy padre. Está grande, o sea, como que te permite poner otras cositas ahí. Y vale 549 o 507 mayoreo. Además, está incluso padre que si vende ropa, tal vez. A lo mejor pones aquí así y se ve como que es diferente. ¿Este? En 80 es el chico. En 140 el grande. 80 y 140 el grande. O sea, me gustan porque expanden bien. Acá hay otro, miren. Está en 2 500. Está bueno, ¿no? Sí. Y el 376 está muy bien. Oye, aquí me gustan los espejos. Salen 450, también traen sus patitas hacia atrás. 600 de mayoreo este más ancho. Y, ¿qué más? Bueno, las cortinas valen 135. 135, 183 es el de manzanas. 160. Entonces, me gustan así como en una que hagan masajitos. Ah. ¿Qué ibas a pensar? Nada. Este 476 es diferente a ese. Que ese es más caro. Como el que es el más grande, ¿no? Ah, pero se dan cuenta, ese trae el de la mariposa y este ya no. Ah, cierto. Pero sí trae sus tornillos, o sea, que también lo hace resistente, pero ese trae como un tipo de canastillas y este es así, plan. Igual ese se le trae. Y trae sus rueditas. Digo, si vende ropita, algo así por la cual estás aquí. Sí. Bueno, ahí me gustaría como para ropita. Ya llegaron otras, este. Ay, unos platos padres aquí. Esos contenedores valen 30, miren. O 23 por mayoreto. Ah, está bien. 26. Es que estos son gruesos, miren. Realmente son gruesos. Ah, es como tipo azucarerita, ¿no? Ah, este vale 24. Perdón, estos platitos, 26. Es un desincotésico. Ajá. Con cuentas como de 5. Sí, son de 5. Estos valen 31 pesos. 34, otro más alto. Este 34 es redondo. Y es de 800 gramos. Acá están los igualos rasos. Les digo que se me hacen muy gruesos. Bueno, aquí está todo lo que... No sé, no está ahí afuera. Mira estos. Es que estos están más gruesos. Estos valen 40 pesos. Mira, estos valen 55. Es que a muchos se les puede hacer caro, pero este ya es otro. También otro material. No se siente en... Tanto en el peso como en la vista también. Y ay, pero miren, aquí hay muchos este... La vista. Organizadores de acrílico para el refri. 44, 55, 68, 60. Y pues van aumentando. ¿Qué tan anchos? Estos me gustan. Van en 50. Pero me gusta porque... Para asombrar eso, ¿no? Ajá. Su salsita. Eso también. Eso es un par de refri que dices, ¿verdad? Sí. No es... Bueno, sí, también si quiere, pero esto es un par de refri. Mira, ahí. En 55. Pero me gusta porque sirves aquí algo y ya le da otro... Ajá. Toquecillo, ¿no? Porque a lo mejor sirve salsita. Es que está empezando. Valen 50, 60. O sea, están metiendo como este tipo de cositas. Mira. Ay, sí, es cierto. En 65 pesos. Los clíneos. Debo enrolar. 65. Está la rana. El conejito. Otra rana. Ay, el puerco. Aquí están en 7 pesos estos. Mira. No son como para los pescados. Sí, ¿no? Parece. Es para este colar cuando haces quesito y todo eso, ¿no? Sí. Porque no se va tanto. Sí, yo lo creo. 12 pesos y son bolsitas. Bolsas para alimento. Ah, mira este. Vale 120. Pero recuerden ver cuál es la medida. Las medidas. 140. Ay, yo amo estas cosas. Ay, mira. Los atrapasueños. Los atrapasueños. Están muy padres ahorita ahí. Está así plano. Y está este. No se alcanza a ver las mariposas que tiene. Pero están. Ah, bueno. Es como una atrapasueños tipo luna. ¿Es en cuánto? ¿Cuánto? En 40. 40. Con permiso. Este, mira. Este, este. En 40. No es espejo, es un portarretrato. Ay, pero espejo. Ay, este portarretrato o esa. Ah, ¿cómo quedó, Karen? Es excitante. Mira estas cositas, bebés. Valen 25. Ahora sí se alcanza a ver la. Pero aquí a lo mejor el orégano o algo así. Ándale. Exacto. Mira, el osito. Ay, sí. Tengo mucho que no lo veía. Un 65. Bueno, estos despertadores digo que por lo general son un poquito más caros. Y mira. Los de metal, ¿no? Ajá. Mira las albercas. 2. 55. 3. 30. 3. 70. Es que ahorita que vengan las vacaciones como que sí se antojan, ¿no? Pues sí. Y ya después haces una. Deberías de hacerla en tu casa. Sí. Una alberca. 116. Y luego haces una carnita. Hasta, hasta. En bit. Ah, no quiero. Ay. 68. 68. Y ya es. Mira lo que acabo de ver. Y es digitán. Ay, qué precioso. Y vale 43 pesos. Miren, miren, miren. Y se le ve esos detallitos. Y todo eso, miren. Ay, es bien precioso. Pero bien precioso. Ay, a mí me encanta el panda. No importa que la gente me critique. 68. 68. Mira, aquí tiene con todo y la temperatura, el día. Mira, este vale 112, pero no sé si alcanzas a ver aquí. Oh, espérense, chicas, aquí está. Oh, está genial, ¿no? Ajá, está bonito. Y ya prendiste el de atrás. Mira, se prendió. Aquí están todos los atrapasueños. Mira. Miren, vean, vean los detalles tan bonitos, ¿verdad? Sí. Ese se ve bien lindo. Ese me gustó. Y este también es el forma que vimos ahorita, les digo que en el 1. Y 40 o 45 una vez. Ay, mira, mira, mira. Ay, por favor. Perdónenme, chica. Vean los detalles. Mira. Es un unicornio. Sí, un precioso. Y vaya que no soy fan del unicornio, pero se ve muy bueno. Me gusta mucho este también. Y ya se me fue. Perdón. Es una música. Tanta emoción. Terminé tirando aquí. Atrapasueños. Está bien bonito, me gustó. Está mejor para el cuarto de una niña. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué funcionan como tal los atrapasueños? Pues se supone que atrapan tus malos sueños. Ah, sí. Mira, 38, aquí está el del unicornio. Ahí está el de corazón. Si te das cuenta, decoras. 45 el de corazón. Sí, está más carlos. Decoras y se ve bonito, ¿no? Ajá. Ah, llegó más follaje. Esto nos comentan que es también mucho, este, resultido. Las, 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 ¿cuántas están? ¿Y en 15 gramos? Ah, miren, sin ser el ramito. Sí decoras con eso, ¿no? Ajá, pero sí decoras. Miren, como les decíamos, que si vendes, a lo mejor sirves unas papitas aquí. La verdad se ven genial. Aunque no vendas, pues así como que le das vida a tus papitas o algo. A tu ser amado, debería ser. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Ay, mira, mira, esta cosita tan chiquita. Qué bonita. Pero, por lo mismo, aquí también puedes echarte unas papitas. Ay, pero ahí no voy a ajustar. Bueno, yo no, pero... Aunque está mucho mejor para los chiquillos. Miren. Está muy bueno. Ya, hasta los chiquillos se dan cuenta así. Ay, muy bonita. Bueno, miren, ya es así de... Ay, mamita. Sí. Sí, hijo, valorame. Mira esta cosita. Es una cosita. De hecho, por lo regular, se supone que había entre negro y blanco. Pero ahorita creo que ya nada más hay en blanco dorado. Sí, ya le pasé la tarjeta. Pero lo mismo que hay, miren, pero ya no me dijo nada. Sí, me gusta para este tipo de cosas. De hecho, sí se han mostrado aquí. Que le ponen un papel encerado. Exacto. Pero ya no me hablo. Muy bonito. Muy bonito. Esquineros para que vayas ahora sí que formando así todo uno. Ajá. En 38. ¿Este esquinero qué precio tiene? ¿Precio de tres, verdad? Sí. Está en 192. 192. Ah, sí, cierto. Y el de dos vale 102. Gracias. Gracias. Mira, este vale 34. Me gusta porque no es tan así flojito. Y lo puedes meter y ya te ocupa este. Y este 29. Mira esas canastitas, princesa. 42 pesos. Igual las puedes poner en tu baño, las puedes poner cositas. Entonces, les digo, a lo mejor algo nada más tan simple como luego sí, este, sí hace el cambio en todo, ¿eh? Ah, sí. 118, un rat para lo que es la, este... El horno. El hornito o así. Sí, cambia mucho. Miren los estos, este. No es así delgado, delgado. A mí valen ocho pesitos. Mira, aquí están negros también. Como la que habíamos dicho. Ah, ándale. Es bonita, ¿verdad? Para unas papiringuis. Mira esta. En 53. Ah, mira, también se ve muy bonito. Ay, es que aquí hay muchas cosas en cuestión de rats y todo eso que, pues, a mí se me hacen muy, muy bonitos. Incluso los fruteros. Vénganse. Bueno, este vale 120. Ah, ya no se sabe. 140, 120. Es que a lo mejor dependiendo de la medida, ¿no? Pero bueno, este vale 140. Es igual como un frutero. Pero aquí está el de tres. El de tres vale 160 mayoreos. Pero también se ve muy bonito. ¿Verdad? Ajá. Vendes jugos a echar ahí tus sesos para que se den bien coca. Si no, vendes también para tu casa. Sí, porque así. No, porque dijo que para los jugos nada más. Mira, también se ve bonito. Trae roditas en 123. Este es el tendedero en 248. Y hay mucho reloj que en otra ocasión yo lo había rodado. Mira, espérenme. Espérenme, chicas. Es que ya no lo traían a Ceci así de aquí para ir. Sí, exacto. 20 pesos para que pongas ya sean tus tapaderas. Tus tapas. Está muy bien, ¿no? Está como muy funcional. Ajá. Este rat para el baño que es básico en 30 pesos. Aquí está en medio. Y la toda del valentín se está viendo porque... Ay, yo la verdad, chicas, yo decoro con puro... Sí. Puro este, ¿cómo se llama? Artificial. Perdón. A lo mejor no sea bueno que se me sequen, ¿no? Bueno, es que también no las haces. No, pues si no les echas agua, pues no, oye. Eres una asesina. Mira, estos valen 40 pesos. ¿Cómo me gustan estas cosas? ¿Verdad? Sí. Mira, estos también. Sí. Y bueno, aquí están todos los percheritos. Que hay de 10, 15, 20... Estos son los de 22, creo. Mira, este, está muy bonito. Ajá. Está muy padre. Y aquí vamos a encontrar juguetitos. Que la otra vez, este, ¿cómo se llama? Habíamos, este... También sacado, ¿no? Hay de 110, 121, los dinos. Este es de control remoto, el 165. Ahí también es una pista de... De astronautas. Astronautas. Mira, este pajarito. Luego, por lo seguro, tiene un sonido o con el movimiento pas, pas. Mira, este. Ese huele, ¿no? Se vale 270. Se ve muy bien. Ay, bueno, aquí hay... Estos son, por ejemplo, 108 a la docena. 120 a la docena. 60 por docena. 72 por docena. Pero son como que poquitos. No son, este... Como que... Muchos más todos. Y este... Es un espejo de aumento. Una chica me dijo, si me llegas a traer uno de aumento, dice, tráeme el 5X, no 10X. Y ya vi que se hay 5X. Porque dice que ya les debe ir 5X. El 10X que ya no ve. O sea, como es muy... Como muy de plano. Pues suelta de... Mira. O sea, de plano no se alcanza como a... Ajá. Pero este como para qué cero. No tengo idea. Se distorsiona mucho la imagen. Pero es 10X y el 5X dice que le funciona muy difícil. Y pues aquí vamos a encontrar mucho portarretrato. Muy bonito. Miren, hay de 50. Este es niño, niña. 50, 50. Y el de arriba vale 189. Ay, mira. Estos son los puros caracoles, ¿no? Que tuvimos allá que en 50, 40. Qué bonito, ¿eh? Sí. Demasiado bonito todo. Miren. Este hay forma de casita en 107, 118. Tú sí tienes las fotos de tu boda, ¿sí? Ay. Y de mi boda de tener como una foto nada más. Ah, sí te pasaste. Sí. Es que, bueno, ya me va a balconear. Si me ve el chico, porque luego dice que me ve. El chico. Pues era en ese momento novio de mi hermana. Entonces, pues, tomaron fotos y videos y toda la onda. Entonces, pues, no sé si en ese tiempo más o menos se enojaron. Y, este. Y no te las dio. No. Y no sé dónde quedaron las, este, fotos. Pero el chico, muy buena onda. Ya después, este, dice, no, es que no encuentro el archivo o algo así. Y por eso de la boda no me dejé de tener una foto. Ah. Tampoco fue algo grande. Pero. Bueno, pero, pues, si habían fotos. Pero había fotos, pero. Tuyas con mole y todo. Ándale. Pero, tal, no hay fotos. Bueno, ¿qué sabes? Eran carnitas. Treinta y seis pesos. Miren, está muy bonito. Ajá. Por eso no tengo fotos. Bueno, sí, Javi, si por ahí me. Por ahí lo conseguiste de nuevo o ya, ¿no? Ya, mami. Ay. Después de cuántos años, diez, ya va a decir. Más. Ya hasta ni te conozco. Catorce años. Ve. No, ya. Ya no olvídalo. Y, pues, aquí hay mucho muerto retrato. Yo sé que no les importa nuestra vida, insisto. Pero, pues, estamos aquí chingando. Pero ahora. Platicamos la situación. Veintiocho. Es que ustedes, este, cotorren, chicas, sean un poquito. A lo mejor no la están pasando tan padre. Y dices, ah, pues, es mi oportunidad para sacar un poquito. Un poquito de relajito o algo. Y luego ya. Luego nos critican. Y ya dicen. ¿Qué más? Pero, pues, todos, todos de, este, debemos. Es como yo te decía, ¿no? Hace mucho calor y a lo mejor la gente se estresa. No se estresen, chicas. Lleguen, tómense un juguito. Tomen agua. Tomen agua. Tomen agua de dia, Silvia. Yo, en mi caso, tomo una cerveza. Me relajo en la sala y ya después. Ahora sí. Vamos a hacer nuestras cosas. Relájense, chicas. Bueno, aquí hay portarretratos desde 42, que creo que es el que veo más caro, por mayoreo, hasta el más barato de 23 pesos, 22 pesos. El de 23, mire. Está grandecito. Está grande. Bueno, ahorita que vienen las salidas, pues, les dan diplomas o algo, entonces sería una buena opción, este, darles ahí algo para que puedan meter su diploma. Sí, miren, ah, otro tema. Fíjense que en diciembre, una de mis hermanas, mi mami pintaba muchas servilletas y todo eso. Entonces decía, este, bueno, dijo mi hermana, tengo un detalle para cada uno de ustedes. Y, pues, fue una servilleta, pues, este, hecha por ella en un cuadro. Ah, está bien padre, ya ni quiero recordar. Pues, voy a llorar. Sí, de hecho. Porque así soy yo. Y, bueno, este va de 300 pesos. Ajá, y se me hizo, pues, un detalle padre, ¿sí me entienden? Sí, hay cosas, es lo que te digo, llegas con un detalle y, pues, a lo mejor lo agradeces, porque no es algo que te esperes. Ajá. No sé. A veces los detalles son los que hacen las diferencias. Ajá. Puede ser hasta el más simple, chicas, pero no saben cuánto a lo mejor le puede agradar a la otra persona o lo que le hacen sentir a otra persona. Ajá, ya se puso melancolita. Entonces, antes de decir, sí, chicas, de por sí soy como muy chillona y luego, jajajaja, así recordar cositas muy bonitas. Miren. Ahí está. Acá está su número, recuerden que hacen, ay. Y, bueno, no se los comenté, pero hacen envíos y mínimos de compra. Ya saben que, pues, ya uno decide si nos conviene, no nos conviene. Y aquí su mayoreo son tres iguales, chicas. Les digo, no es un mayoreo que nos guste, pero la mayoría de los chinitos manejan ese. Ese mayoreo. O de mayoreo. Acá están los números, los voy a poner abajo. Y, pues, si llegan a venir con algo que caiga aquí, porque de verdad todo está bonito de lo que les enseñamos. Ajá. Que estén mencionando, nos ayudan mucho, de verdad, nos ayudan bastante. Hay veces que ustedes no se dan cuenta, pero cuando vamos a una tienda, no saben, a veces, este, pues, lo que pasamos. A lo mejor pedimos permiso, dicen que no. Oye, a veces son groseros. O regrese, no, cosas así. Entonces, porque, pues, muchos no dimensionan que eso también les puede ayudar. Y, pues, negocian groseros y el sueldo. Entonces, les digo, no crean que todo es miel sobre ojo. Ah, ok. Entonces, nos vemos en otro video. Gracias por su apoyo y muchas bendiciones. Gracias.